de y pero la de cachafa cerró el latín cachafa hoy como me fui legal está hablando en serio me fui y era ahí mire pegué todo una vuelta una cosa del loco decía no sé dónde salió la plata boludo pero es una eminencia bueno hasta ahí todo bien una cosa del loco boludo se pirinba una cosa del loco una cosa del loco bueno me fui no conseguí la entrada ya no hay no hay nada ni si lleva así en persona después agarré y vine tenía una cosa para hacer por mariscal lópez vine y pasé por una cacha de limpia y y y y y y y y y